Hola, bienvenidos a nuestra edición de Noticiero 1. Hoy día viernes acaba de arribar aquí a la ciudad de Cutralcó, el tren solidario, con donaciones para tres establecimientos educativos. Vamos a comenzar nuestro informativo de hoy con toda la información de lo que suceda aquí en la estación ferroviaria de Cutralcó. Bueno, para nosotros es una alegría enorme poder concretar esta 38ª Jornada Solidaria que comenzó allá en el año 2001 con el primer tren solidario y que gracias a todo el apoyo que hemos venido obteniendo durante todos estos años y más fundamentalmente en los últimos a través del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación a cargo del contador Florencio Randazzo y que nos ayuda a poder concretar esta actividad solidaria, como el caso particular de este tren, que ha cedido a la locomotora y coches para poder hacer realidad este 38º tren solidario. También no me quiero olvidar del trenes argentinos operadoras ferroviarias, que es la que tiene la tutorialidad del material rodante, como también una empresa provincial que aportó un coche y logística para poder hacer realidad este sueño, que es Ferroaires, que son los ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires. También nos acompañan los gremios, que siempre incansablemente Unión Ferroviaria y la Fraternidad están apoyando esta iniciativa. Primero, hacer recordar lo que nos ocurrió a todos los ferroviarios y a todos los pueblos del interior del país en la década del 90 con ese terrible decreto 1168-92, por el cual se supremían los trenes al interior del país. Y se ha pagado un montón de ilusiones y de relaciones entre nosotros, los argentinos, de esa falta de comunicación como era el ferrocarril. Y hoy, que hay una política diferente en la recuperación del sistema ferroviario, todos los que estamos involucrados del ciudadano común, si recuperamos ese tren, tener la valentía luego de no permitir que lo vuelvan a sacar. Nosotros damos este puntapié inicial y demostrar que se puede. Tenemos el acompañamiento, gracias a la hospitalidad que nos recibe acá la gente de Discuta del Cobo, con su asociación de intendente, que obviamente esto reaviva aún más ese sueño de toda la gente de poder contar con el servicio ferroviario que nos una, no solo con las localidades vecinas, sino también con Buenos Aires para poder hacer trámites o mismo poder usarlo de esparcimiento. Desde mi lugar, solamente agradecer a toda la gente que viene en el tren solidario, son más de 110 pasajeros de distintos puntos del país, gente que vino de Santiago del Estero, gente que vino de Santa Fe, de Mar del Plata, de distintos lugares que se acercan a Buenos Aires para participar del tren solidario de alimentos o ropa, como también todas las empresas del sector ferroviario y los gremios que hacen posible que las donaciones se puedan juntar y hacer efectiva esta corrida del tren solidario. Para finalizar, muchísimas gracias, gracias a mi intendente. Vamos a seguir luchando con esto y obviamente estoy seguro que usted se va a sumar en esta lucha en la recuperación del sistema ferroviario, con este objetivo muy claro como es la necesidad de contar que los pueblos del interior tengan un servicio eficiente, digno, como es el ferrocarril que une a todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias. En el peor momento de la Argentina tuvieron creo que la visión que hoy se puede visibilizar de la decisión política de volver el tren a circular por la República Argentina. Este país que es un país que tiene fronteras y cordilleras de 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, que tiene distancias que son tremendas, defender el sistema de transporte público es defender la soberanía del país, es defender el crecimiento del país. Cuando se comenzó a construir YPF, cuando se comenzó a construir ferrocarriles argentinos, cuando se empezó a construir todas las empresas del Estado, en cada estación nacía un pueblo, en cada estación nacía un pueblo, entonces esto es el federalismo y es lo que hizo que este país pueda crecerse de manera integral el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los pueblos que supieron emerger de la mano del Estado. Así que bueno, gracias, gracias también a los docentes, a los niños que nos están acompañando, que ellos, muchos de los jóvenes, muchas de las docentes inclusive, nunca anduvieron en el tren, porque bueno, el tren que venía Zapala, que tenía la posibilidad de ir hasta Buenos Aires, como decía él con ese decreto, que fue el decreto que hundió al país, no solamente ese decreto sino también YPF y todo lo que significó la entrega del neoliberalismo en la década del 90. Así que bueno, estamos respirando otros aires, tenemos que defender el tren como una cuestión que es el pueblo, porque el tren es un mecanismo de transporte barato, es un mecanismo de transporte eficiente, que no lo ha podido derribar ningún sistema de transporte, que nació con el mundo casi, así que bueno, hay que defender esto que es nuestro objetivo que tenemos. El día 20 de junio, ya bajan los primeros vagones para hacer el tren del Valle. El 21 de julio, comienza a circular el primer tren del Valle, que va a conectar Neuquén con Chipoleti. La segunda etapa va a ser Roca con Plotier, y esperemos que la tercera etapa sea Zapala en Neuquén. Así que bueno, muchas gracias, un fuerte aplauso, muchas gracias a todos. Fabiana Quiroz, docente de la Escuela 281, recibiendo esta mañana el Tren Solidario. Aquí, bueno, contanos un poquito cómo ha sido la experiencia para los chicos, y además, en qué consistían esas donaciones que ha traído el tren. Sí, bueno, un saludo para toda la audiencia, para toda la comunidad. Estamos aquí con los alumnos de Montehermoso, y yo creo que antes, por ahí de preguntármelo a mí, me gustaría que también se lo pregunten a ellos, porque en realidad es grande la emoción de que el tren vuelva a pasar por el lugar. Por esa razón, bueno, en algún momento, si ellos pueden, van a contarlo, ¿sí? Bueno, si vos nos autorizás, entonces vamos a conversar con los chicos. Me contás cuál es tu nombre, o el tuyo, no sé quién se anima a hablar, y cuéntenos qué les pareció el tren. Hola, mi nombre es Romina Valenzuela, de la Escuela 81 de Montehermoso, me pareció muy lindo el tren. Y espero que vuelva otra vez a esta Patagonia. ¿Pudieron subirlo, recorrieron? Sí, lo recorrimos, y quisiera decir que si el tren puede venir otra vez, nos pondríamos muy felices. Los escuchamos por ahí que se quedaron con un poquito de ganas de dar una vuelta en tren, ¿no? Sí. Hubiese sido lindo un paseo. Sí. ¿Lo que pasaba? En realidad, la idea era que ellos pudieran llegar con el tren hasta Zapala, pero por razones de tiempo no se pudo. De todas maneras, yo creo que nos va a faltar oportunidad en que lo puedan hacer. Sí, tengo que considerar que es un medio de transporte que hace falta para la zona. En verdad, es más económico, siempre lo fue. Por esa razón, bueno, no estaría mal que pudiéramos contar en la zona de Cutralcó, Wink, Zapala, la zona de Confluencia, con este medio de transporte. Bueno, y esta actividad, este objetivo principal de entregar donaciones de la gente de ferrocarriles, ¿qué te parece? Me parece una buena idea, pero lo que me parece mejor es poder acceder a la participación desde la escuela. Esta salida educativa tiene un sentido mucho más amplio. De pronto, incluir a los niños de la escuela 281 de Montermoso implica la responsabilidad de socializarlos, de hacerlos parte de una sociedad en donde no estaban muy presentes hasta hace poco tiempo. Hoy por hoy, ustedes pueden ver que el grado de participación y de soltura de ellos es distinto, y a mí me alegra. Si podemos participar de estas cosas, vamos a poder participar de muchas más. Se han acercado los muchachos. A ver si alguno se anima a contarnos qué les pareció esta experiencia. No sé cuál es el más charlatán. Acá hay uno, me parece. Está muy bueno el tren. ¿Está bueno? Sí. ¿Pudiste subirlo? Sí, sí, le sacamos fotos. Subimos, todo. Está bueno que pase nueva, sí, para andar. Yo cuando era chico anduve del tren. Nos ha llegado a nuestra producción consultas referidas al lugar de emisión del voto para el próximo domingo. Vamos a decirles que no se respetan las mismas mesas y escuelas que para las elecciones provinciales. Así que a estar atentos a esta situación, informarse. Se pueden consultar los padrones en el Consejo Deliberante, en el municipio, en el Registro Civil, en el Juzgado de Paz y en otras instituciones donde también está presente el padrón. Vamos ahora, así, luego de responder esta consulta que nos formulaban, a continuar con la información. En este caso tiene relación con el deporte, juegos integrados neuquinos, las etapas locales y zonales se van a llevar a cabo durante los meses de julio y agosto. Y en las próximas semanas comienzan a inscribir y a recibir los formularios para la presentación de los distintos equipos que van a estar participando. Compartimos todo esto. Nos reunimos un poquito como para tirar adelante y darle pie a lo que van a ser los Juegos Integrados Nauquinos, tanto para adultos mayores como para categorías de sub-14, sub-16 y sub-18, ¿no es cierto? Me acompañan Alicia y Pedro, que se van a hacer cargo o son los referentes fuertes que tenemos en la comunidad de Plaza Wincul, con todo lo que es adultos mayores. Las inscripciones, bueno, vamos a arrancar a partir de la semana que viene. Y estaremos desarrollando las etapas locales y zonales en cuanto a adultos mayores en el mes de agosto, si no me equivoco. Y en cuanto a las categorías sub-14, sub-16 y sub-18, las vamos a llevar adelante a partir del mes que viene. Informar las disciplinas deportivas y culturales. Las disciplinas deportivas son Ñucon, Tejo, Sapo, Ajedrez y Pimpón. En la primera etapa, la etapa local, está abierta para todos los adultos mayores de Cutralco y de Plaza. Están todos invitados, esto es abierto, no hay ninguna restricción, solamente en la primera etapa que estén bien físicamente. No se les exige en ese momento un certificado, pero tienen que estar en buenas condiciones físicas. La inscripción va a ser en la dirección de deporte, es libre, nosotros vamos a estar todo el día, entonces vamos a ir anotando. Se puede anotar, también quiero que quede claro, en las cinco disciplinas. No hay ninguna restricción tampoco para eso, la idea es que participen. Y después tenemos en la parte cultural, danza, cuento y pintura. También lleguen a la dirección de deporte, donde le vamos a dar todas las condiciones para participar. Pero son más o menos similares, el año pasado no hubo ninguna, no hay ninguna restricción. Eso es lo que respecta a los adultos mayores, este año se va a hacer la etapa local. Ya les digo, el 22 de agosto, la etapa local. Y la etapa zonal, va a haber cada representante de cada ciudad, de Cutralco, de Plaza Huíncul y de Ramón Castro. Va a estar abierto, como les decía, para todo. Y bueno, los esperamos en la dirección de deporte para que se anoten con tiempo. Igual, todas las actividades se van a llevar, como el año pasado, en el predio de Atarecer Feliz, que nos cede Alicia, porque creemos que hay tantas condiciones. Hay cancha de tejo, hay sapo, hay ping-pong, hay un lugar para el ajedrez. Y bueno, en la parte de Ñuco, se va a hacer en el Club Plaza. Agradecer a la gente, a los directores de Plaza, al presidente y al vicepresidente, porque nos ceden de vuelta este año para hacer toda la actividad. En esta actividad de Juegos Integrados Neuquinos, están invitados todos los centros comunitarios de la localidad. Los centros de jubilados y también las iglesias, tanto católicas, evangélicas, que puedan participar en estos Juegos Integrados Neuquinos. Y bueno, los invito a todos, que puedan participar los adultos a partir de los 60 años, que estén en estado físico, bien, como decía Pedro. Recuerden, vecinos, que se encuentra abierta la exposición del artista plástica Inés Berra en el Centro Cultural Dante Bayoco. La entrada es libre y gratuita y vale la pena visitar y disfrutar de las obras de esta artista local. Y recuerden también que mañana sábado, a partir de las 21, una peña folclórica solidaria, organizada con motivo de recaudar fondos para lo que será en el próximo mes de noviembre el Festival Tremtahuen. Ahora sí, vamos a continuar con la información. En el municipio de Cutralcó se está llevando a cabo el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Yacimientos No Convencionales. Compartimos todo lo que sucede allí. Esta tecnicatura es un ícono de esta facultad y ha tomado una repercusión tal que empieza a ser replicada por otras universidades, incluso por la misma facultad regional. Por ejemplo, el día de ayer, la facultad regional Mendoza tomó nuestras tecnicaturas, no solo la de hidrocarburos no convencionales, sino la de mediciones fiscales, que fue elaborada por Ana María del Pópolo y el señor Néstor Pí, en trabajo conjunto con la Secretaría Académica de nuestra facultad, y ha sido tomada para adecuarla a una modalidad a distancia. Con lo cual, realmente es un orgullo para nosotros poder ser referentes en esta materia a nivel nacional, porque realmente esto está repercutiendo progresivamente en todo el ámbito de las provincias petroleras. La gestión realmente tuvo muchas instancias, en esas instancias participó Fundación YPF, nosotros inicialmente le planteamos a Fundación YPF la necesidad de financiamiento de este tipo de tecnicaturas a sabienda de la necesidad puntual que tiene el medio de incorporar personal calificado, y siempre con la convicción de que el personal calificado tiene que ser de nuestra región. Fue Fundación YPF quien nos direccionó hacia la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación de la Nación, y ahí fue donde iniciamos todo este proceso que incluyó también a nuestro gran amigo, el señor Intendente de Cútraco, que en algún momento le pedí, mira, por favor, acercate al Ministerio, de hablar con tal persona a ver si, y manifestarle el interés, porque realmente el Ministerio le interesaba saber si todas las fuerzas vivas de la sociedad estaban realmente involucradas en el desarrollo e implementación de este tipo de tecnicaturas. Y bueno, una vez que cumplimentamos todas las pautas en este proceso, también hubo cambios arancelarios y otras cosas, finalmente hace dos o tres semanas ya tomó estado, digamos, se firma el convenio definitivo entre la Universidad Tecnológica y el Ministerio de Educación. Con lo cual se asigna una partida presupuestaria que va a, digamos, financiar el dictado de la tecnicatura. En este, lo que hoy estamos firmando es el financiamiento del seminario de ingresos de la tecnicatura, que como bien expresó Ana María del Pópolo, la doctora Ana María del Pópolo, este seminario de ingresos de física, química y matemática no es fortuito, entendemos que es más que nada es una apoyatura lo que se pretende hacer, no nos dan los tiempos para enseñar estas asignaturas, pero entendemos que es necesario que después de esta apoyatura tengan claros los conceptos básicos, sino luego se les resulta muy complejo el cursado en sí. Bueno, realmente es un gusto poder compartir este momento. Como decían ambos ingenieros, es la tercer corte que tenemos de esta carrera. Esta carrera que es una carrera, creemos, de futuro, es una carrera que nos pone en carrera, valga la redundancia en lo que se viene para Neuquén, con estos nuevos descubrimientos de yacimientos no convencionales. Necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos que estén en condiciones de ocupar esos puestos de trabajo, que estén en condiciones de conducir esos procesos, y para ello tenemos que estar presente el Estado y la universidad. Esta es la síntesis que nosotros estamos planteando. Es lo que pensamos hace mucho tiempo, porque no es la primer corte, ya creo que hace 3 o 4 años que lanzamos la primera, cuando se comenzó a hablar de los asistimientos no convencionales, nosotros pensamos en dotar a la mano de obra técnica para que tengan las herramientas de recursos humanos las empresas, y también pensando en nuestra propia economía, pensando en nuestros jóvenes y pensando en nuestros técnicos. Yo creo que es muy importante que esta corte la financie el gobierno nacional. Esto hay que decirlo con todas las letras. Que esta corte va dirigida a los 200 jóvenes que se van a notar seguramente que van a ser de toda la provincia, que van a ser de Plaza Huíncul, que van a ser de Cutralcó, y que tiene que ver con este concepto que nosotros tenemos, que lo único que a nosotros nos va a transformar es la educación. Lo único que nos va a salvar de las drogas es la educación. Lo único que nos va a salvar del alcohol es la educación. Lo único que nos va a salvar de la violencia exacerbada que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra Argentina, es la educación. Que no hay otro camino que hay que ser, digamos, muy exigente, hay que ser cargoso, hay que ser pesado, pero la única inversión seria que nosotros hacemos como gobierno es la educación. Así que, compañeros, les digo a los jóvenes que están escuchando, seguramente en las radios y en la televisión, que estudien, que estudien, que ese es el camino. Un fuerte abrazo para todos y a seguir trabajando, compañeros de la Universidad Tecnológica. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos con una nueva edición de Noticiero 1 el próximo lunes. De todos modos, durante todo este fin de semana, la información actualizada se va a encontrar colgada aquí en nuestra página principal de Canal 1. Noticiero 1 el próximo lunes de 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 Noticiero 1 el